Plegaria poderosa para atraer riqueza y prosperidad a tu vida Búscate un lugar cómodo donde puedas relajar tu cuerpo y liberar tus pensamientos Así puedes aceptar y atraer la riqueza a tu vida Tan solo relájate y escucha con mucha atención Dios, Padre Celestial, el más cortés y amoroso Yo te oro a ti y te pido que bendigas a mi familia abundantemente Nadie puede superar tu generosidad y misericordia, Señor Por eso te ruego para que nunca le falte la abundancia a este Hijo tuyo Que hoy te pide auxilio para llenar su camino Si así es tu decisión de prosperidad y abundancia Sabemos que el poder de la oración unida por todos aquellos que creen y confían en ti, Padre amado Es lo más poderoso que puede existir Te pido, Dios Padre, que le entregues ahora mismo a la persona que escucha esta oración La cancelación de todas sus deudas y cargas económicas En armonía perfecta para todo el mundo Invoco la divina providencia de Dios Con la cual nuestro Padre Todopoderoso Premia con alegría nuestra paciencia Y cura nuestras penas Y en la que confío y creo firmemente Para que me otorgue su asistencia una vez más Y rompa toda injerencia e intromisión de mis adversarios Sobre mi patrimonio, sobre mis bienes, sobre mis finanzas Sobre todo lo que tengo y lo que pueda tener Para que la bendición de Dios lo multiplique en abundancia Lo acreciente y lo haga rendir con copiosidad Y nunca me falte todo lo que preciso Y así lograr que mi vida esté llena de riqueza y buena suerte Y mi capital y todo lo que me llegue Por gracia y favor de las bendiciones Y de la divina providencia de Dios Se incremente y produzca miles de beneficios Dios, que todo lo puedes Yo te levo esta oración Para que me bendigas en todos los tipos de riqueza que existen Asimismo, deseo que esta bendición financiera Sea no solamente para mí Sino también para todos los que escuchen esta oración Destruye todo estorbo Todo lo negativo o malo que se encuentra en mi vida Toda incredulidad, todo desánimo, toda ansiedad Toda incertidumbre y temor al futuro Que nos paraliza y roba la fe Señor, yo te invoco en tu nombre Para que intercedas por mí Y así consiga la tranquilidad que ansío Para que pueda ver multiplicados mis esfuerzos Para que aumentes mis ingresos y beneficios Para que atraiga mucha riqueza mi vida Y la suerte, la prosperidad y la abundancia Lleguen cuanto antes a mi hogar Por el poder, en nombre de Jesús Levanto mi voz Y profetizo que a partir de este momento El dinero vendrá de todas las direcciones Y los aludes en abundancia Con esta gratitud, querido Padre bondadoso Te ruego que escuches hoy mi necesidad Que llenes mi alma de esperanza Y alejes de mi vida la necesidad y los problemas Derrama tu piadosa sabiduría sobre todos nosotros Para que podamos ser unos buenos servidores Y administradores de las bendiciones financieras de Dios Tu hijo Jesús dijo Yo soy el amor divino en acción En este hermano necesitado veo mi propia imagen En Jesucristo me amparo Cierra tus ojos unos momentos Y focalízate en todo eso que precisas Para tu vida de corazón Pídeselo al Señor con mucho amor Y si deseas reforzar aún más tu pedido Te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios Mientras continúas escuchando esta poderosa oración Dame, oh Padre celestial El espíritu de la fortuna Y toda su riqueza y abundancia en mi vida Según tus designios Porque para ti, Señor, todo es posible Sé que el Señor puede interferir en mi vida Y que sin mi llamamiento para llegar a sus riquezas Vertido en mi vida será concedido Riqueza Te reconozco en todas las formas en que te presentas Eres riqueza espiritual De paz, de armonía De conciencia, de salud, de alimentación De necesidades, de abundancia, de buena suerte Eres prosperidad financiera y mucho más Yo bendigo mi vida y la de todos los seres que habitan mi planeta Visibles o invisibles Bendigo lo bueno que hubo en mi pasado Y lo bueno que tengo en el presente Por el poder de su preciosa sangre Y la de su santa cruz Que es mi guía y consuelo Rompo las cadenas Rompo todas ataduras Y todo aquello que sea obstáculo Y me impide progresar Desato y disuelvo toda envidia Mal de ojo, maldición, conjuro, hechizo o maleficio Que haya recaído sobre mi economía A causa de la maldad de mis enemigos O por los pecados e injusticias de mis antepasados Libero todo lo malo que pueda estar impidiendo Las bendiciones económicas Que Dios tenga para mí Y suplico con inmensa fe Pongo un escudo a mi alrededor Para que sea mi protección poderosa Ante todo mal Yo te agradezco de antemano tus bendiciones Sabemos lo maravilloso y poderoso que eres Y sabemos que si apenas te obedecemos Y caminamos en tu palabra Y tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza Tú derramarás sobre nosotros Todas tus bendiciones Te agradezco ahora Señor Por las bendiciones que acabamos de recibir Y las bendiciones por venir Gracias Dios Tú eres digno de gran alabanza Por ser quien eres Por toda tu creación Por la vida La bendición Por la familia Por el trabajo Por la energía para trabajar Por darnos la capacidad de crear De desarrollar dones y talentos Por darnos la fuerza Para ayudar y bendecir a otros Con lo que tenemos Con lo que tenemos Con lo que hacemos Bendito y alabado sea Señor Amén 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 Vuelve a cerrar tus ojos Quédate unos segundos Contemplando la presencia de Dios Siente el aire entrando a tus pulmones Como recorre la sangre todo tu cuerpo Siente la creación de Dios Conéctate y pídele todo lo que necesitas De corazón Oración para pagar deudas y multiplicar el dinero Búscate un lugar tranquilo Donde puedas relajarte Es importante Que mientras escuches esta oración Relajes todo tu cuerpo Liberes todos tus pensamientos Y dejes de lado tus preocupaciones Debes conectarte con Dios Comunicarte directamente con Él De corazón Y realízale tu petición con mucha fe Aquí vamos Señor de la abundancia Que en ti se resguarda el amor del mundo Tú que conoces mis acciones Mi felicidad y dolor Me postro ante ti Pidiéndote que me des socorro y auxilio Hoy cuanto más te necesito Ayúdame a que el dinero no falte A que cada moneda Billete que llegue Se multiplique Y que cada trabajo Sea siempre para tu bendición y gloria Porque eres tú La fuerza de la prosperidad Y la gloria De aquellos que te buscan Hoy Te levo estas cortas palabras Mi corazón Está dispuesto Y mi alma es tuya Mi camino Tú lo orientas En todo momento Y asimismo En esta circunstancia Difícil y urgente Te pido Que atiendas Mis palabras de auxilio Permíteme conseguir La ayuda que necesito El dinero Que llegue en este instante De apremio Y que yo pueda Levantarme De esta caída En este día Te levo a ti Esta plegaria Ayúdame en cada circunstancia Deja que la prosperidad Llegue Que entre a mi vida Y jamás Vuelva a salir de ella Que mis bolsillos Nunca estén vacíos Y que la ruina Se marche Permíteme Reponerme Y tener mucha riqueza Socorro abundante Y que la prosperidad Que invoco Sea otorgada Por ti Por tu amor Y por tu fuerza Padre de la prosperidad Hijo Hermano Guía Cómplice de la bonanza Hoy acudo a tu llamado Clamando por tu auxilio Permíteme tener luz Luz para el camino Para la suerte Para el destino Para la abundancia Que pueda permanecer Crecer y perdurar Que cada trabajo Sea de éxito Y cada alimento Se multiplique en mi hogar Y en mi familia Que no falte nunca La alegría de tu amor Ni el respeto Ante tu palabra En este día Te pido con inmensa fe Amor y devoción Que tengo hacia ti Y que mi familia También tiene Para que con esta oración De petición Nos envíes Una ayuda financiera Ya que atravesamos Momentos difíciles Y estamos necesitando De tu ayuda Más que nunca Señor El día de hoy Oro yo solo Pero mañana Será una familia Completa Pidiendo tu misericordia Para con nosotros Para sentirnos Un poco más aliviados Y así Poder pagar Deudas pendientes Tener un poco más De dinero A nuestro favor Y recuperar La paz Y la tranquilidad De antemano Te agradezco Por todo lo que haces Cada día Por nosotros Sé Que nunca Apartas tus ojos De esta familia Por eso Debes saber Los momentos duros Que atravesamos Y lo preocupados Que nos sentimos En esta situación Jesús De misericordia Sé Que eres Mi guía Y protector Que has estado Cuidándome Desde el día Que nací Por tu gracia Te doy infinitas Gracias Y te pido Tu ayuda Permíteme pagar Cada una De las deudas Que me quejan Que llenan Mi corazón De tristeza Y desesperación Ayúdame Sé tú La respuesta A cada una De mis súplicas Y que la abundancia Se convierta En mi mayor Fuerza Te lo pido Por tu caridad Y afecto Padre celestial Concédeme Por favor La fuerza Monetaria Infinita Para que en este Momento Pueda saldar Todas Y cada una De las deudas Que tengo Y de esta manera Sumergirme En la abundancia De la vida Señor Me coloco Bajo tu manto Protectora Y sigo Tus instrucciones Para que en el momento En que llegue Dinero a mí Puede usarlo De la manera Correcta Y pagar Lo que adeudo Porque al final Es algo Que corresponde A ellos Y aunque me hace Falta Sé que tú Me ayudarás A salir De apuros Y a no caer En tentación Y ser una persona Honesta Y real Gracias Padre Porque cada día Me das Un nuevo despertar Un nuevo día Para salir a trabajar Y recibir amor De los demás Y sé Que de tu mano Nada me faltará Expongo Ante ti Mi urgencia Me pongo De rodillas Ante ti Para mostrar Mi debilidad Ante este caos Que me acosa Y no me deja dormir Padre Pido ayuda Para pagar Una deuda Que tengo pendiente Y deseo saldar Ya que soy Ya que soy una persona De buena fe Y no me gusta Quedar mal A nadie Sé Que esto Lograré Mediante Tu ayuda Señor Por eso Te pido Para que alcances Tu mano Sobre mí Y me ayudes Con las circunstancias Que hoy Me acorralan Para que De esta forma Yo pueda Volver A dormir En paz Y no deber A nadie Pido A todos Los ángeles Del cielo Que así Como cae La lluvia Pueda caer Dinero Sobre mí Para de esta manera Pagar Cuanto antes Las deudas Pendientes Y así Evitar Malos Entendidos Señor Este humilde Servidor Que hoy Te habla No es más Que una persona Que necesita Como todos Pagar Sus deudas A veces La necesidad Se aprovecha De mí Para llevar Sustento A mi casa Y de eso Es lo que Me hace Endeudarme Pero sé Que Tú No me dejas Caer Señor Hoy me dirijo A Ti Para que me Ayudes Con las dificultades Que ahora Atravieso Derrama Tus bendiciones Sobre mí Para multiplicar El dinero Que hago A diario Trabajando En esta situación Me veo obligado A necesitar Más Para cubrir Mis necesidades Y las De mi familia No nos Dejes En la deriva Señor Ilumíname Para que de esta manera Pueda tomar Pueda tomar Las decisiones Correctas Y que la sabiduría Se apodere De mí De mi mente Para poner fin A esta situación Incómoda Que hoy vivo Y vive Mi familia Conmigo Gracias Gracias Padre Por escuchar Mi plegaria Te agradezco Tu infinita bondad Para con nosotros Y deseo Desde lo más profundo De mi corazón Que podamos recibir Tu ayuda Gracias Por brindarnos Tu amor Tu bendición Y tu protección Cada día En el nombre De Jesús Amén Cierra tus ojos Y realiza Tu petición Con mucha fe Luego de realizarla Internamente Te recomiendo Que lo escribas Debajo en los comentarios Para reforzarla Aún más Ten mucha fe Ten mucha confianza Dios Te está escuchando Si este video Te ha gustado Y te ha sido de ayuda Por favor Dale un pulgar arriba Y compártelo Suscríbete al canal Para recibir Cada día Una oración Poderosa Debajo en la descripción Voy a estar dejándote El enlace De descarga Para que puedas Tener Esta oración En tu celular Y escucharla Cuantas veces Necesites Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Bienvenidos A oración Poderosa Oración Para tener éxito Dinero Y abundancia En la vida Haz Esta poderosa Oración Y verás Los cambios En tu vida Te recomiendo Que mientras Escuchas Esta poderosa Oración Te concentres En tu petición Y lo escribas Debajo En los comentarios Querido Padre Bondadoso Te ruego Que escuches Hoy mi necesidad Que llenes Mi alma De esperanza Y alejes De mi vida La necesidad Y los problemas Oh Padre bondadoso Tú que eres Todo omnisciente Omnipotente Y amoroso Vengo a ti Con mi corazón Agradecido Para orar Por la abundancia Que necesito Para que no me falte Prosperidad Ni a mí Ni a mis amigos Familiares O personas De este mundo Nadie puede superar Tu generosidad Y misericordia Señor Por eso te ruego Para que no le falte La abundancia A este hijo Tuyo Que hoy te pide Auxilio Para llenar Su camino Si así Es tu decisión De prosperidad Y abundancia Te pedimos Señor Que tengamos Una experiencia Transformadora Y renovada En los días Por venir Ayúdanos A dejar de lado La ansiedad Sobre el futuro Lamentarnos Del pasado Para que podamos Vivir En paz Contigo Y vivamos Un día A la vez Señor Gracias Por todo lo que Ha sobrado En nuestras vidas Permite que podamos Hacer Una diferencia Con esta Profunda oración Y así Reflejar tu luz En un mundo Que con desesperación Necesita tu presencia Y bendición Señor A menudo Nuestros corazones Vagan Nuestras vidas No te glorifican Nuestras acciones No te honran Danos la humildad Quita nuestra terquedad Al seguir Nuestro propio Camino Por favor Dios mío Ayúdame a conocer Mi propósito Más elevado Y alcanzar El éxito Total Mientras Miro a tu hijo Amado Jesús El autor Y consumador De mi fe Padre celestial Te agradezco Y te bendigo Que en esta vida Ya has proporcionado Todo lo que pueda Pedir O necesitar Por eso Te ofrezco Esta oración Para tener Éxito En la vida Gracias Padre Que tu provisión No se basa En mis esfuerzos Sino En la herencia Que tú Nos has dado A través De Jesucristo Gracias Porque siempre Estás conmigo Y suples Todas mis necesidades Según tus riquezas En gloria Padre Es tu deseo Que experimente Prosperidad En todo Y que pueda ser Una bendición Para muchos Por eso Señor Sé mi salvador Líbrame De mis fracasos Tal Como me has salvado Del pecado Dame sabiduría Para que pueda ser Administrador De todo lo que Entregas En mis manos Gracias Gracias por tu Provisión diaria Por todo lo que Me has dado Y por todo lo que Me darás Padre Te doy mi vida Y todas mis Preocupaciones Ya sé Que me has dicho Que no necesito Preocuparme Ni temer nada Ya me has dicho Que te ocupas De todo Y solo debo Confiar Y tener fe Confío Confío plenamente En que mi vida Será solo De abundancia Y prosperidad Y tendré Un flujo Constante De riqueza En mi vida A partir de hoy Padre A medida que avanzamos En el futuro Y cosas nuevas Nos esperan Es difícil No pensar En los problemas Y el dolor Hazme recordar Que puedo hacer Todas las cosas A través de Cristo Quien me fortalece Aferrándome A tu mano poderosa Y sabiendo Que has calculado Cada paso De mi vida Para guiarme Concédenos La fortaleza Día tras día Para soportar Los desafíos Que se crucen En nuestro camino Señor Haz de mí Una herramienta De tu paz Donde no exista Rechazo Permite que siembre Amor Donde existe dolor Clemencia Donde existe duda Fe Donde existe angustia Confianza Donde existe tiniebla Luz Y entusiasmo Donde existe tristeza Ayúdame A solo pensar En lo positivo Nunca más Mirar al pasado Padre Gracias Por todas Tus grandes bendiciones Continuaré Trabajando Y luchando Entregaré Mi corazón Y buena voluntad En todo lo que realizo Gracias Mi Señor Señor Tanto deseo Tener éxito En mi vida Sé que el dinero Los bienes materiales No hacen a la felicidad Pero sin ellos Pero sin ellos Tampoco tenemos condiciones De vivir dignamente Señor Anhelo prosperidad En todo lo que emprenda Bendíceme Señor Hazme próspero Que comparta Todo lo que sé Sin temor O egoísmo Alguno Con los que necesitan Mis enseñanzas O ayuda Que jamás Haya en mí Espíritu De competencia Cuando lo que deseo Es servir En todo lo que haga Deseo la paz Sí Deseo ser feliz Y exitoso O exitosa Deseo el bienestar De todos Y no solamente El mío Que yo viva Para generar felicidad Y así conquistaré La alegría De vivir Dando siempre Lo mejor de mí Por haberme enseñado En este momento A ser cada vez Más próspero Y exitoso Y muy agradecido Señor Soy tu hijo Soy tu hija Pongo todos mis asuntos Bajo tu cuidado Y te pido Que prospere En todos los aspectos De mi vida Rezo Para que tu luz Me guíe en mi camino Y que tu proveas Generosamente Todas mis necesidades Señor Profeso que como hijo tuyo Tengo derecho A ser próspero Señor Pido que nos recojas En tus manos Hoy Y nos proveas Y cubras Nuestras necesidades Suministra mi existencia Querido Dios Dame fuerza Y sabiduría Para que pueda Cambiar mi pensamiento Y actitud Y así Cambie mi vida Y prosperar Acepto todo el bien Que tienes para mí Me comprometo A hacer mi vida Abundante Al dar Y bendecir A otros A todos Los que caminan Conmigo Y a todos Los que habitan Conmigo Viviré mi vida Para bendecir Al menos A una persona Cada día Te agradezco Dios Por tu generosidad Haz Que sea digno De tu bendición Y no permitas Que tenga Más descensos Económicos Ayúdame A mantener Mi abundancia Aquí en la tierra Para que pueda Prestar Más atención A tu reino divino He trabajado muy duro Y sin embargo Mis necesidades No tienen fin Concédeme este deseo Y hazme digno De su cumplimiento Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Nos quedaremos Unos segundos Contemplando Nuestra petición Tan solo Deja Que los pensamientos Fluyan Pon tu foco En tu respiración Y en tu petición Atrae el dinero Con esta poderosa oración Sal de deudas Y problemas financieros Oh Señor De la abundancia Tengo en mis manos La herencia del universo Que me dejaste Te suplico Oh Señor Que me avales En mi ruego divino Mi desesperación No da para más Es menester Que te consuelas De tu hija O tu hijo En esta instancia En que mi casa Y mis pertenencias Materiales Se me van De las manos Mis deudas Son cada vez Más grandes Y mis recursos Más pequeños Te imploro Me concedas A través De tus discípulos Ángeles Y arcángeles La bienaventuranza De tu generosa Clemencia Para que yo Pueda subsistir En esta Hecatombe Dame lugar En tu infinita Misericordia Para que pueda Ver la luz De una solución Posible Tú Que todo Lo puedes Llévame A la salvación De mis finanzas Que cada vez Más densas Y oscuras Están Que mi demanda Sea concedida En un breve lapso Para poder salir De esta horrible Indignidad Siento sobre mi alma La lluvia De la providencia Y me reconforto Con solo ilusionarme Que así será No quiero para mi destino La mendicidad Ayúdame Oh Señor De la abundancia Por favor Estaré por siempre Rezando esta súplica Por ti En agradecimiento A ti Arcángel Uriel Me entrego a ti Con respeto Y devoción Invocándote A través Del poder divino Para pedirte Me envuelvas En tu manto sagrado Y me concedas El milagro Que te dejé En mi oración Requiero de ti Tus sagradas Cualidades Para recoger En mi corazón La bienaventuranza Del milagro Esperado Para retomar Mi rumbo Económico Te agradezco Desde ahora Tanta piedad Y consuelo Para con mi angustia Y desazón Al supremo Celestial Divino Me rindo Por interceder Por ti Arcángel Uriel Que me darás La bendición De la abundancia Y prosperidad Y prosperidad En la economía Y bienes materiales Que son carentes En mí Mensajero de Dios Dame la tranquilidad De poder desatar Tantas ataduras De miseria Te imploro Desde mi humilde Condición De buen servidor Y ser humano Con las cualidades Que el Creador Me ha transferido Para vivir Te pido Oh Loado Arcángel Uriel Me saques Rápidamente De esta zona De carencias Necesito Tu amor Y el milagro Que consolará Mi alma En esta instancia Desesperada Recurro con mi ruego A tu clemencia divina Perdona mis errores Y vuelva a mí La confianza En este salmo victorioso Donde tú serás Mi gran salvador Glorioso San Judas Tadeo Protector del dinero Y de las finanzas De los humildes Socorreme De esta grave Situación A la cual Me sometieron Deudas Sumado a la falta De trabajo Y recursos Económicos Te pido Clemencia Oh San Judas Tadeo Que vuelva A mis manos El soporte Económico Que ya no tengo Vuelca Toda tu templanza En mi súplica Yo que soy Fiel servidor De tus gracias Concede Para mi paz El dinero Que necesito Para solucionar El problema Terrible En el cual Me estoy Hundiendo Intercede Ante la divina Providencia Y el creador Por este humilde Seguidor Con mi plena Fe Hacia ti Oh Glorioso San Judas Tadeo Mi oración Llegue a ti Como un bálsamo Para mi necesidad Que necesito Tener Para solventar La carga De mi familia Ya que su alimento Y sus recursos Para la salud Están en tus manos Oh glorioso San Judas Tadeo Deseo Seas mi proveedor Del hambre Sed y salud Para salvar Mi entereza Espiritual Y corporal Deseo avanzar Dignamente Y encauzar Mi vida Económica Por eso Acudo A tu generosa Acción Dame Dinero Y abundancia Bendíceme Oh glorioso Judas Tadeo Y seré Por siempre Un fiel Agradecido A tu benevolencia Así sea Majestuoso San Expedito Inmolado Escudo Y espada Defensora Aceptado Por todos Los servidores Leales Por el brillante Don Que nuestro Señor Te concedió Sin reproches Con la condición Que A nuestras Necesidades Acudieras Veloz Como un rayo Y eficaz Como un hacha Majestuoso San Expedito Santísimo Amado Mío A sabiendas De tu inalcanzable Valor Para el Todopoderoso El día de hoy Te presento Mis penurias Y angustias Bendito Y glorioso San Expedito Tú Tú Que fuiste Manoseado Por la dicha Y voluntad De Dios Y te fue otorgada La divina luz Resplandeciente Aposta de saber Nuestras necesidades Más emergentes Nuestras angustias Del trabajo Nuestras complicaciones Con el dinero Y la economía Nuestros conflictos Familiares Por falta De comunicación Por ese motivo Hoy Te invocamos Como nuestro Señor y Jefe Y posamos Nuestras quejas En tus manos Asimismo Te pido Que me otorgues Del Señor Una fe Y esperanza Que nunca Dude O desvíe Una calurosa Ayuda Que nos llene De su amor Y del amor De nuestros Semejantes Nuestros aliados Los hombres Así Como una Confianza Y armonía Agradable Que se presente A una En las peores Dificultades Que confronto Te lo pido Por nuestro Cristo Señor Oh Dios Amado Me acerco A ti Como tu Hijo Y tu propia Creación Con un Corazón Puro Pido Tu Gracia Divina Por favor Báñame Regularmente En abundancia De dinero Con tu Fuente Infinita De poder Tus Formas Y métodos Son innumerables Y están Más allá De mi Comprensión Por lo Tanto Es mejor Que dejen Tus manos Mi prosperidad Futura Mi dinero Y mis Riquezas Hagas Lo que Hagas Confío En que Sea Por mi Bien Mi Mi fe En ti Es fuerte Y sé Que me Proverás A mí Y a mi Familia Lo que Te pido Te lo Ruego Señor Y así Puede Eliminar Mis Problemas Financieros Deudas Deudas Y aliviar Este Estrés Además Te pido Que me Ayudes A tomar Las decisiones Correctas A lo Largo De mi Vida Con En plena Fe En ti Y en tus Caminos Milagrosos Abro Mi Cuerpo Mi Mente Y Mi Alma Para Recibir Tu Don De Riqueza Financiera Prometo Usar El Dinero Para Mi Bien Y El Bien De Los Demás Que Así Sea Así Será Amén Si a continuación Deseas Reforzar Aún Más Tu Petición Te Recomiendo Que Lo Escribas Debajo En los Comentarios Yo Trataré De Reforzar Tu Pedido Con Una Breve Oración Si Te Ha Gustado El Video Si Te Ha Sido De Ayuda Esta Poderosa Oración Por Favor Dale Un Pulgar Arriba Y Compártela También Puedes Suscribirte Al Canal Para Recibir Cada Día Una Oración Poderosa Y Recuerda Como Siempre De Difundir La Palabra Bienvenidos A Oración Poderosa Hoy Te Traigo Un Mensaje Muy Especial Para Que Nunca Te Falte El Dinero En Tu Vida Es Un Secreto Que Todos Se Guardan Y Pocos Quieren Contarte Para Que Lo Entiendas Antes De La Oración Tengo Que Hacerte Una Breve Introducción Tienes Que Entender Que El Universo Se Conecta Mediante La Energía Todo Es Energía Por Eso Es Muy Importante Obrar Bien En Tu Vida Mucha Gente Cree Que Si Vos Das Algo Vas A Recibir Lo Mismo Pero No Funciona Así La Energía No Entiende De Conceptos La Energía Es Universal Entonces Si uno Obra Por Bien Y Su Mente Está Conectada Con Lo Que Realmente Desea Su Corazón Ahí Es Cuando La Magia Sucede Aquella Magia Que Nosotros Lo Llamamos Milagros Por Eso Es Muy Importante Que Nuestra Mente No Nos Boicotee Que Este Siempre Conectado Con Nuestro Deseo Interior A Veces Muchas Veces Uno Desea Ser Millonario Pero Realmente Nuestro Corazón Realmente No Lo Desea Y Es Por Eso Que No Sucede Una De Las Cuestiones Más Fundamentales Que Suele Suceder Es Que Nosotros Queremos Encontrar La Forma De Hacer Ese Dinero Pero Realmente Lo Que Nosotros Queremos Es El Objetivo Pero Nuestra Mente Se Empecina En Ver La Forma De Lograrlo Cuando Uno Está Conectado Con El Un 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 Verso Y Entiende Cómo La Energía Fluye Entre Las Cosas Uno Se Conecta Con La Abundancia No Es Algo Muy Fácil De Lograr Pero Nadie Realmente Te Lo Dice Así Que Tienes Que Confiar Lo Que Nosotros Llamamos Fe Esa Fe Con Dios Nos Baja Los Designios De Cómo Obrar En La Vida Esa Distinción Entre El Bien Y El Mal Al Obrar Al Bien La Abundancia Llega A La Vida Porque Así Es Como Se Maneja El Cosmos El Universo La Creación Y Dios Todo 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 Conectado Por El Espíritu Santo Nunca Te Va A Faltar Nada Si Realmente Lo Deseas De Corazón Y Obras Para El Bien Es Algo Que Hay que Practicar Al Día En Día Además Uno Por Lo General Es Cómodo Y Quiere Lograr Diferentes Objetivos Sin Accionar Diferente Y Eso No Es Posible Uno No Puede Estar Sentado Siempre En La Misma Silla Haciendo Siempre Lo Mismo Y Pretender Que Los Resultados Cambien Los Resultados Cambian A Través De La Acción Y Esto Es Uno De Los Pilares Más Fundamentales Para Entender La Conexión A La Abundancia Así Que Si Te Sientes Estancado O Ves Que No Progresas En La Vida Empieza A Rodearte Con Gente Que Apunta Hacia Tu Objetivo Empieza A Estudiar Empieza A Leer Empieza A Concentrarte En Lo Que Realmente Es Lo Bueno Lo Más Interesante De Todo Este Asunto Es Que Al Conectarte Con La Abundancia No Es Solo El Dinero Es Mucho Más Que Eso De Hecho Vas a Llegar En Un Momento En Que El Dinero Pasa Ser Algo Más De La Vida No Tiene Casi Importancia Hay Cosas Muchísimo Más Importantes Como Como La Salud Estar Bien De Mente Y Cuerpo Y Alma Estar Conectado Con Dios Ese Verdadero Alineamiento Con El Cosmos Con La Existencia Bueno Espero Que Te sirva Este Mensaje Y Aquí Vamos Con Una Oración Que La Oración No Hace Más Que Inconscientemente Entrar En Nuestro Alma Y Empezar A Bajar Ese Alineamiento Con Dios Lo Que Realmente Vinimos A Hacer Acá A A Aprender Dios Y Madre Celestial Les Ruego Que Bendigan Con Abundancia A Mi Familia Y A Mi Sé Que Tú Sabes Que Mi Familia Es Más Que Un Padre Y Una Madre Una Hermana Y Un Hermano Un Marido Y Una Esposa Sino Todos Los Que Creen Y Confían En Ti Te Mando Esta Oración De Petición De Bendición Financiera Para 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 Y Para Todos Aquellos Que Recemos Esta Oración Te Agradezco De Antemano Tus Bendiciones Envíanos Tu Sabiduría Divina Para Que Yo Pueda Administrar Bien Todo Lo Que Me Vas A Dar Que Sean Mis Bendiciones Financieras Porque Sé Lo Maravilloso Y Poderoso Que Eres Y Si Solo Caminamos En Tu Palabra Y Tenemos Toda La Fe Sé Que Tú Derramarás Tus Bendiciones Y Este Poder Del Rezo Unido De Los Que Confían Y Creen En Ti Es Más Poderoso Que Cualquier Otra Cosa Que El Dinero Venga A mí Lo Más Rápido Posible Que Venga Corriendo Y Me Encuentre Y Que No Tenga Sosiego Mientras No Venga A mí El Dinero Se Sentirá Traído Por Mí Y Será Como Un Imán Indestructible Dios Yo Te Imploro Para Que Traigas Muchas Fortunas Hacia Mí Y De Manera Rápida Yo Te Agradezco Y Te Ofrezco Mis Manos Para Recibir Toda La Abundancia Que Arreglara Mis Deudas Prometo Divulgar Tu Nombre Como Nunca Nadie Lo Hizo Respetarte Y Concederte Mis Ofrendas Cuando Sea Necesario Que Mucho Dinero Venga A mí Todos Los Días Necesito Necesito Señal Mi Dios Un Sueño O Una Visión De Cómo Será Que Trabajes A mi Favor Para Que Yo Gane Mucho Dinero Hoy Y Todas Las Siguientes Semanas Confío Tu 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 En desaparezca de mi vida y muéstrame la paz. Que yo gane dinero, felicidad y que tenga mucha prosperidad. Que todavía esta semana me aborde el sueño de ganar mucho dinero. Tú eres fuerte y poderoso. Creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora estén malos momentos. No dejes que nada ni nadie me entorpezca. Quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero. Mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera. Porque sé que no merezco estar así, mi Señor. Sé que me quieres, pero yo mucho más a ti. Tráeme la solución a mi sed y hambre. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre. Oh, mi gran Señor, que viviste y también moriste ayudando al necesitado. Ahora estás en el cielo cuidándonos a todos. Hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte. Se abran mis caminos y el dinero venga a mí. Dinero ven, dinero ven, dinero llega aquí. Oh, grandes espíritus de la fortuna, espíritus buenos y caritativos que me amparan. Espíritus que llenan de abundancia los hogares y nos otorgan ayuda para que nuestros bienes aumenten. Les abro con ilusión las puertas de mi casa, los invoco con cariño y confianza para que con su presencia me den bendición. Llénenme de dicha y felicidad, de progreso y éxito en todo lo que yo me proponga. Que todas mis inversiones funcionen perfectamente. Yo sé que el dinero no es lo más importante, pero mis necesidades son extremas. Hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen. Señor, hoy vengo a ti con una grandísima urgencia, pues hoy es el día que el dinero más falta me hace. Yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí. Te imploro, Señor, que me ayudes este día, pues me encuentro en un gran apuro. Escúchame, Señor, necesito dinero urgente. No importa la forma en que lo hagas llegar. Lo aceptaré siempre y cuando sea buena. Y no me perjudique más, aunque sé que en tus manos todo irá bien. Confío hoy y siempre en ti, Señor. Amén. Respira profundamente. Deja que todos los pensamientos fluyan. No te concentres en ninguno en particular. Escucha al Señor. Él sabe lo que te dice. Obra para el bien y Él te rendirá muchos frutos. No dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos. Deja que fluya y confía. Pero sí, recuerda que tienes que actuar cuando es necesario. Él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo. Bueno, espero que este mensaje te ha sido de mucha ayuda. Cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje, mi vida cambió para mucho bien. Y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida. La verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración. Nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez. Más bien, todo lo contrario. Pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender. Y eso es lo que tenemos que sobrepasar. Y verás que el Dios Todopoderoso se encargará de que nada nos falte. Si te ha gustado este mensaje y esta oración, por favor, difúndelo, coméntalo y dale un pulgar arriba. Si deseas pedir algún especial, me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios. Yo a veces no puedo escribirles a cada uno de ustedes, pero sí los leo a cada uno de ustedes. Y yo, desde mi humilde posición, trato de enviarles toda la energía positiva que más puedo a cada uno de sus problemas. Así que no olvides de escribir si quieres algo en especial que pedirle al Señor Dios Todopoderoso. Sin más, me retiro y los saludo con un ferviente amor. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la Palabra. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy te traigo esta oración poderosa para que tus caminos se abran a la abundancia, a la buena suerte, al amor y a la felicidad. Mi amado Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor. Con humildad invoco tu clemencia y comprensión. En tu divino y sagrado corazón acógeme. Acrecienta mis fuerzas para poder vencer las adversidades. Mitiga mis penas. Aleja la angustia y el desconsuelo. Y llena mi vida de amor, abundancia, suerte y felicidad. Rodéame con tus santos ángeles para que me cuiden. Para que me envuelvan con sus alas y me guarden del mal. Bendíceme para que consiga el bienestar que deseo. Y ayúdame a abrir mis caminos para que encuentre paz. Que la fortuna llene cada uno de los rincones de mi casa. Para que gocemos de abundancia y prosperidad. Que la buena suerte nos acompañe cada día. Para que nunca nos falte el dinero y podamos realizar todos nuestros sueños. Inúndanos de ánimo y vitalidad para no desfallecer. Y danos salud para poder emprender nuevos retos. Abre las puertas de los cielos y llénanos de bendiciones. Envía a tus ángeles y arcángeles para que nos guarden y nos den la fortaleza y energía que necesitamos. Haz que nuestros caminos estén libres de obstáculos. Guía nuestros pasos para que todo sea más fácil y nada dificulte nuestro diario caminar. Ayúdanos a superar y vencer las dificultades. Limpia, purifica y abre nuestros caminos para que estén despejados de todo impedimento. Y podamos alcanzar la estabilidad, el éxito y el triunfo en nuestros trabajos, labores y ocupaciones. Líbranos de la angustia, la soledad y la tristeza. Y haz que el amor esté siempre presente en nuestras vidas, en nuestros sentimientos, en nuestras relaciones y acciones. Y nos ayude a conseguir la plenitud y la dicha. Dios Padre, apiádate de mí hoy y siempre. Sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda, pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor. Contigo a mi lado todo lo imposible se vuelve posible. Contigo a mi lado me siento protegido y seguro, protegida y segura. Dios Todopoderoso, dame la tranquilidad que preciso. Ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante. Ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los difíciles momentos. Que cada plan que tracemos sea con tu bendición. Que cada día en nuestra vida, en nuestras acciones, recibamos tu favor, tu comprensión y dulce amor. Ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de ti. Que tu luz, justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos. Que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz. Y tu misericordia nos acompañe y asista generosamente cada día de este año. Una vez más, Jesús, mi Señor y mi bien, imploro tu ayuda. Y te ruego uses tu grandísima bondad conmigo. Dame tu protección para que se alejen las adversidades. Extiende tu brazo poderoso y haz llegar a mí tu grandeza infinita. Limpia, purifica y despeja mis caminos. Retira de mi vida, de mi hogar y de mi alrededor. Todo lo que me impide alcanzar mis metas. Líbrame de las personas con mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño. Amabilísimo Jesús, esperanza mía, concédeme sabiduría y entendimiento. Guía y acompaña mis pasos en cada momento. Acomoda mi vida para que salga del estancamiento. Aparta los miedos, temores, fatigas y necesidades. Y dame fortaleza física y mental. Acrecienta la confianza de mí mismo. Y alivia las pesadas cargas que me oprimen. Para que tenga muchas y buenas oportunidades. Y el éxito, la buena suerte, la dicha y la fortuna lleguen a mí. Oh Jesús, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor. Acúdenme auxilio, remedia mis desdichas. Rompe las barreras que me aprisionan. Despeja, purifica, aclara y libera mis caminos. Para que no me falte salud, dinero, trabajo y cariño. Abre las puertas que encuentro cerradas. Para que pueda superar las malas circunstancias. Y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío y que tanto preciso. Teniendo la seguridad de que Tú estás a mi lado, que sabes lo que me conviene y que nunca me fallas. En Ti aguardo y en Ti confío plenamente. Recibe mi gratitud por todo lo que me das. Yo quedo refugiado, refugiada en Ti, bendito Jesús. Abre mis caminos para que todo me vaya bien. Ayúdame a salir de mis preocupaciones, de mis dificultades. Y trae a mi vida todo lo que me da sosiego y tranquilidad. A continuación, cierra tus ojos, toma aire profundamente. Y si deseas pedirle algo en especial a Dios Todopoderoso, hazlo con mucha fe. Y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para meditarlo aún más. Maestro Jesús, Tú eres mi Salvador, mi Señor, Tú eres mi bien y mi dulce Redentor. Y te acepto como tal en todos los aspectos de mi vida. Quiero ser mejor, dame tu auxilio para conseguirlo. Perdona mis fallos, mis ofensas, mis distanciamientos. Y encamíname para que nunca más me aleje de Ti. Saca todo mal pensamiento de mi mente y enséñame a seguir y aplicar día a día Tu palabra para que mis sentimientos y mis obras sean buenas y huya de todo lo que no es digno ni grato ante Tus ojos. Jesús, permite que mi vida a través de mis actos sea una oración continua de alabanza a Ti, que eres mi buen Señor, mi bien y mi dulce Redentor. Oh, mi buen Señor, mi Padre Celestial, mi corazón te ama y Tu reino está dentro de mí. Gracias por la dicha de ser Tu hijo, Tu hija. Gracias por haberme regalado Tu presencia. Tu divina providencia es mi camino y mi esperanza. Tu divina bondad alivia las necesidades de mi cuerpo y alma. Y de Tu divino amor recibo todos los bienes y gracias. Quiero darte gracias por todo aquello que recibí de Ti y pedirte llenes mi alma, espíritu y corazón de amor, caridad, gratitud y mucha sabiduría. Multiplica mis fuerzas para que alcance en todo la victoria. Abre mi ser a todo lo que es bueno, que mi vida se llene solo de bendiciones. Bendiciones de amor, de salud, de bienestar y paz. Y mis caminos estén abiertos y libres de obstáculos y me lleven al éxito a todo lo beneficioso y positivo. Hoy te pido para los míos alegría y felicidad. Concédenos esa paz que tanta falta nos hace. Regálanos paciencia y prudencia, claridad y entendimiento. Llena nuestro hogar de amor, de abundancia y bienestar. Y concédenos que después de cualquier oscuridad o dificultad tengamos un amanecer radiante. Que así sea, así será, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Te deseo un hermoso día en manos del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Te deseo un hermoso día en manos del Señor. Te deseo un hermoso día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. 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 Espero te haya gustado mucho esta oración como me ha gustado a mí Y si es así, por favor te pido que le des un pulgar arriba y lo compartas Es muy milagrosa y puede ayudar a mucha gente Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Audiojungle 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 Audiojungle